Hola, gracias Presidente. Tuvimos un problema en el sistema varios acá. Le pido de favor la rectificación de la votación. Proceda, señor Secretario. Con su autorización, señor Presidente, se procede a la rectificación de la moción número 5 presentada por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Solo se pueden registrar los que se registraron para esa votación. Gracias. Efectivamente, solo puede haber los 136 legisladores que se inscribieron en la votación anterior para la rectificación. ¿Qué tiene o cuál es el sentido de la rectificación? Cuando existe falta de claridad o existe duda respecto del resultado o si alguien pulsó por equivocación la abstención cuando quiso decir que no o que sí, entonces procede esta rectificación. En este caso, de acuerdo con lo que establece la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solo pueden participar aquellas personas que lo hicieron en su momento, es decir, las 136 personas o los 136 asambleístas que estuvieron registrados para la votación anterior. Estamos nuevamente en la moción número 5, la moción número 5 que fue presentada por la asambleísta Valentina Centeno, que se refiere al 5% referente a los materiales de construcción y el plazo para el Ejecutivo para la emisión del reglamento. Se supone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 5 presentada por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 136 asambleístas se volvieron a registrar porque eso determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando se ha solicitado la rectificación. Ya Edison lo mencionaba, se trata de los legisladores que lo hicieron con anterioridad, es decir, los 136 que lo plantearon así en la moción número 5. Con este registro empieza nuevamente la votación. Son más de 100 votos afirmativos, se registran dos votos en contra y hasta este momento una abstención es lo que se registra a través de las curules electrónicas en estas tres opciones que han seleccionado los parlamentarios y parlamentarias. En los próximos instantes se cierra esta votación cuando faltan cuatro, tres asambleístas ahora por consignar sus votos y con ello se dará a conocer los resultados oficiales de esta quinta moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Resta una moción nada más de las que han sido presentadas en este paquete que ha sido entregado por parte de la señora legisladora a la Secretaría y se puso a consideración del Pleno del Parlamento. En la votación anterior hubo 132 votos afirmativos, ahora subió uno, son 133 votos afirmativos. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 133 votos afirmativos, dos votos negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobada la moción quinta presentada por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Gracias.